hola hermosas bienvenidos a mi canal a su canal de ustedes al de todos y el de todes hoy vamos a hacer una receta fría un rico jarabe de grosella que cuando vamos al mercado se nos antoja siempre el raspado de grosella bueno a mí sí no sé ustedes entonces vamos a tenerlo en casa ya por si no queremos ir al mercado pues ya lo tengamos listo para nosotros hacernos lo entonces vamos a comenzar usando un litro de agua que vamos a poner a hervir vamos a dejarlo hervir súper bien miren chicas ya está hirviendo nuestra agüita entonces es hora de agregarle 700 gramos de azúcar o cuatro tazas que esté bien la cantidad porque con esto vamos a hacer una miel un parado de miel y vamos a estarlo moviendo hasta que se incorpore todo y vamos a dejarlo en otros 20 minutos más ya pasaron los 20 minutos 20 minutos sirviendo nuestra agua con nuestro azúcar entonces vamos a agregarle 30 mililitros de concentrado de grosella yo estoy usando esta marca el sabor y color entonces vamos a agregárselo y lo vamos a mover es como un tercio de la botellita entonces ahí está yo creo que si te pasas queda como que muy amargo entonces queremos que nos quede dulce como acidito más bien no amargo como acidito pero yo quiero que me quede un poquito dulce entonces vamos a ponerle la cantidad correcta no hay que pasarnos y lo movemos por otros 5 minutos y ya después de esto lo apagamos y esperamos a que se enfríe para podernos hacer nuestro raspado y ya sabes amiga suscríbete a mi canal y regálame un like comenta que recetas quieres que hagamos amiga amigo vecino vecina y pues aquí estamos y miren chicas así quedó nuestra nuestro jarabe de grosella está bien espesito déjenlo enfríe entre más enfríe más espeso queda y aquí tengo un vaso de hielo molido si no tienen ustedes la maquinita en las lugares que venden hielo ahí venden hielo molido y así lo piden entonces ahora sólo queda ponerle un montón de jarabe para que nos ya se me antojó y creo que quedó rico quedó dulcecito no le falta más pónganle las cantidades exactas que les dije yo para que les quede bien rico así como a mí y miren poquito a poco se va a ir llenando todo y ahora sólo queda disfrutar gracias por tanto miren vamos a probarlo y ahora sí pase pase lleve sus raspados ricos y deliciosos raspados vamos a probar ahora sí la neta me saqué un 10 chicas no porque yo lo hice la neta pero sí está bien rico pues esto sería todo por esta receta chicas ojalá y a ustedes les ayude esta receta a las chicas que quieren dedicarse a vender raspados o bebidas en frío queda muy rico y pues gracias por ayudarme a compartir este video por suscribirse a este canal que es de ustedes y para ustedes de todo corazón y si Dios quiere ya saben nos vemos en una próxima receta que estén muy bien bye